El Senado es el estado perfecto del hombre. Muy bien, qué bueno que seas, que así lo veas. Se trabaja mucho, a mí me gusta mucho mi trabajo. Hay una oposición, verdaderamente, ahí sí hay una oposición. Yo diría que está construido el corazón de la República en el Senado, gran parte. Están exponentes de la oposición, para mí, de los mejores. Está Dante Delgado, que es un hombre verdaderamente inteligente, constructor de acuerdos, brillante. De verdad, yo estoy cada vez más sorprendido. Está Osorio Chong, que ha sido gobernador, secretario de Gobernación, diputado, con mucha experiencia, con mucho talento. Está la propia Claudia, que es presidenta del PRI. Está Mancera, que fue jefe de gobierno. Bueno, que a mí, fíjate, en el caso de Mancera, me ha sorprendido su talento jurídico. Cada vez que nos metemos a redactar leyes, es un hombre con una capacidad sorprendente. No, no, es verdad. En materia jurídica y constitucional. Qué bueno. Es una revelación para mí. No te me ve. Es una revelación. Y Mauricio Curi, del PAN. El PAN, que están intentando ser oposición. Hay Damián, que es también brillante, el que era coordinador. Mauricio Curi, Xochitl. O sea, yo veo una oposición real, una oposición racional. Un asecho diplomático del Parlamento. No, 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 porque los veo todos los días. Gracias.